La bendición del Hijo y la del Espíritu Santo Dice el Señor porque ya conocéis La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Aleluya para que vosotros Aleluya con su pobreza Fueseis enriquecidos Vamos a orar amado Dios gracias Gracias por permitirnos estar en esta noche Padre Hasta donde lleguen los altoparlantes Hasta donde llegue Señor Aleluya la voz tuya Pueda bendecir a tu pueblo En esta noche Dios Tú estás aquí Padre te honramos Te alabamos Tú te has personificado en esta campaña Tú estás aquí Espíritu Santo Has tomado el control de esta plaza Has tomado el control Señor de esta ciudad Señor tú estás aquí Y en esta noche milagros y maravilla Hombres y mujeres Que están desahuciados por la ciencia médica Comienza Dios a obrar ahora Comienza a restaurar Hasta donde llegue la voz Señor De estos parlantes Las casas, los hogares Señor detén el pecado esta noche y la muerte Atamos los espíritus inmundos Lo declaramos inoperante En el nombre poderoso de Jesús Y te damos la gloria Te damos la honra Y la alabanza En el nombre de Cristo Amén Y amén Pueden sentarse dando un gloria a Dios fuerte Y todo lo que respire Y todo lo que respire A su nombre Cuando la vida Aleluya No tiene sentido Hemos puesto este pensamiento Este mensaje En esta noche Porque hoy vemos En este siglo XXI Este siglo Aleluya Que se jacta De los grandes avances De la tecnología Este siglo Que se jacta De los viajes espaciales Este siglo Que se jacta De haber avanzado De haber hecho Centros nucleares Y bombas Nucleares En el mundo Es un siglo Aleluya Es un tiempo Como dice Cristo El amor de muchos Ha enfriado Aleluya Y hoy vemos Que en esta tierra Ya no hay amor En esta tierra Ya no hay esperanza Para los hombres Y mujeres Que están pasando Una crisis terrible En su familia En su hogar Hay una crisis Hay un azote Más fuerte Que la crisis económica Que la crisis Tecnológica Que puede haber En los países De su desarrollado Que así Le llaman En la crisis Moral La crisis espiritual En que ha asumido A la sociedad No solo del Perú Sino del mundo Y sociedades Del primer mundo Que están viviendo Aleluya Una desgracia Moral El espiritual Aprobando leyes Que van en contra De los principios De Dios Y está llevando A esta tierra A una destrucción Moral A una degradación Pero para eso Dios ha levantado La iglesia Y la iglesia La luz del mundo La iglesia La sal de la tierra Y la Biblia dice Alabado su nombre Que el que viene A él Él no le echa Fuera Él no es un hieso Él no está colgado En una cruz Él ha resucitado Hace dos mil años Atrás La tumba Está vacía Y él está presente Aquí en esta noche Y te está diciendo A todos los sedientos A todos los que tienen Hambre Hice de justicia A todos los que no tienen paz Los que no tienen esperanza Usted puede tener dinero Puede tener títulos Pero si no tiene a Dios Usted está vacío Usted no sabe Por qué vive en esta tierra Usted no sabe A dónde va Hay un cielo que ganar Y un infierno que perder ¿Cuánto pueden alabar El nombre del que vive? ¿Cuánto pueden alabar El nombre del que vive? Cristo no es religión La religión La crearon los hombres La inventaron los hombres Para llegar a Dios Cristo es salvación Y lo que él vino a traer Y lo que él vino a traer a esta tierra Es la gracia Y que es la gracia El regalo El regalo de esperanza Porque con amor eterno Cuando apenas tenía Acostaba con un montón de mujeres Acostaba con un montón de mujeres Es el pecado pueblo Es el pecado la causa La única manera que se va a resolver La desgracia que van las naciones Y el mundo de esta tierra Y el mundo de esta tierra No solo es dándole el pan físico El pecado vive bajo maldición Y el pecado Se separó Se casó otra vez sin amor Se separó Viajaba por el mundo Tenía todo Lo que puede tener el mundo Lo que la juventud quiere En el anhelar Pero la Biblia dice De que vale al hombre Ganar el mundo Tener todo Si al final se pierde su alma El dinero no compra felicidad Ni la buena casa que tienes Ni los carros que puedes poseer Ni el poder político que puedes obtener En un tiempo y en la historia En la tierra Porque eso se acaba Porque la gloria del hombre Es como la flor de la hierba Su vida es como la hierba Sale el sol La flor se cae La hierba se marchita Pero la palabra de Dios Permanece Permanece para siempre ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? ¿Cuánto le da un gloria a Dios? Tribútenle una alabanza Tribútenle una alabanza al Señor Pasaron 20 años Y Howard Hughes Poseía toda su riqueza Todo su dinero Pero era probablemente La persona más infeliz del mundo Se había aislado de la sociedad humana Vivía en un cuarto de un hotel No podía prender la luz Vivía en la oscuridad Estaba atado Estaba encadenado Por problemas psiquiátricos Por obras de demonios Que vivía en la oscuridad En la soledad Teniendo millones Millones de dinero Este fue uno de los primeros multimillonarios Multimillonarios Que hubo en la historia Porque hoy también hay multimillonarios Pero ese dinero es por robo Por engaño Plata maldita Plata robada Plata prostituida Esa plata es maldición Cuando uno hereda Plata de droga Plata de robo De extorsión De engaño Esa plata se va a ir como el agua Esa plata no va a durar Pero que lindo Cuando el hombre gana el dinero Con el sudor de su frente Cuando pueden alabar el nombre de Dios Alabia al que vive Si está vivo alabia Los muertos están en el cementerio Cuando alaban el nombre del Señor Este es un pueblo vivo A su nombre gloria Ahí ayude Usted comienza a alabar Aquí hermano Va a haber milagro esta noche Porque Dios ha hablado de milagros Aquí está el Dios de los milagros Aquí no está la cruz de Mootupe Eso no sirve para nada Aquí está El que estuvo en la cruz Y que se levantó al tercer día Y ahora se está paseando Y el Espíritu Santo Está caminando Está tocando A todos los que están sentados por ahí hermano Alabado su nombre Dios tiene algo para ti Este hombre se metió en un cuarto Yo